Así es, buenas noches, gracias por estar en sintonía del noticiero de Canal 6. Efectivamente, nos encontramos en la sede fiscal aquí en la colonia La Sultana, en San Salvador, donde hace unos minutos el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, René Figueroa, que estuvo en ese cargo entre los años 2007 al 2009, se entregó luego que la Fiscalía General de la República hiciera público que se le acusa por los delitos de lavado de dinero y activos. A continuación, tenemos las breves declaraciones que brindó a los medios de comunicación. ¿De qué los ha acusado? Estoy conociendo en este momento. ¿Dónde lo capturaron, don René? Yo me presenté, porque soy inocente. ¿Y qué piensa, qué espera de este proceso, don René? Sentí bien, porque soy inocente. ¿Por qué los están acusando? Ahí teníamos las breves declaraciones del ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, René Figueroa, que estuvo en ese cargo del 2007 al 2009 durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca. Hace unos minutos también las autoridades de comunicaciones de la Fiscalía han suspendido una conferencia de prensa. Se espera que mañana puedan brindar más declaraciones sobre este caso. Hay bastante prensa nacional en los alrededores de esta sede fiscal. Y es importante señalar que el ex ministro fue demandado civilmente el pasado 19 de julio por no poder justificar más de un millón de dólares de su declaración de probidad. Además, la Fiscalía allanó la vivienda del ex funcionario esta mañana, pero no lo encontró. E hizo público a través de Twitter que se le acusa al ex funcionario por los delitos de lavado de dinero y activos. Esta es la información que tenemos desde la sede fiscal de la Sultana. Es información en desarrollo. Así vamos a regresar la señal al estudio. Buenas noches.